La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía, en la que como iglesia venezolana festejamos a nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, aparecida el 8 de septiembre de 1652 al cacique de los Coromoto y a su esposa. Desde el primer momento de la misteriosa visión, el indio Coromoto no quiso ser obediente a las palabras de la Bella Señora, quien se había dirigido a ellos en su propia lengua para decirles, vayan a Casa de los Blancos y pídales que les echen el agua en la cabeza para poder ir al cielo. Celebremos con gran piedad esta solemne Eucaristía. De pie, por favor, para recibir a Fray José Leonardo Sánchez, mercedario, quien preside la Santa Eucaristía. María, se dirán de ti, cosas gloriosas, eres ciudad de Dios, trono real, la sombra del Altísimo, y nació, descendió sobre ti y el Espíritu de Dios te desposó. Tu hermosura el Rey conquistó y de ti se prendió el Dios de amor en tu vientre al Hijo engendró y nació el Salvador y nació el Salvador en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes Damos gracias al Señor por el don de la vida Damos gracias al Señor porque nos permite celebrar como hermanos y hermanas la fe en este domingo Día del Señor y nosotros como tierra venezolana, como venezolanos celebramos la solemnidad de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Coromoto pedimos su intercesión por nuestro país por la paz de nuestro país por el bienestar de nuestro país para que en nuestro país pues reine la justicia la fraternidad reine la solidaridad y que ella, María de Coromoto nos lleve hacia su Hijo Jesús el Redentor, el Salvador el que ha venido por cada uno de nosotros ofrecemos esta Eucaristía por nuestras intenciones por nuestros radioescuchas por los que nos siguen por las redes sociales de Instagram, de Facebook de... bueno, y los que nos escuchan por la radio ¿verdad? le dimos al Señor por ellos por sus intenciones y también por cada uno de ustedes que están aquí en la Casa de Adoración Virgen María de Nazaret para que el Señor pues acoja nuestra súplica en esta Eucaristía con estas intenciones queridos hermanos y hermanas les invito a que en un momento de silencio sabiendo nos necesitamos del amor y la misericordia de Dios sabiendo nos necesitamos de ese perdón de Dios de esa maravilla de la apuesta de Dios con la humanidad pero que requiere también de nuestra conversión que requiere de nuestra transformación de la mente de nuestro corazón de nuestros pensamientos pidamos perdón de nuestras faltas de aquellas situaciones cuando hemos ofendido a Dios cuando hemos ofendido a nuestros hermanos o nos hemos ofendido a nosotros mismos en silencio pedimos perdón por ellos ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad y de mí Cristo apiada ten contra ti yo pegué y de mí Cristo apiada ten contra ti yo pegué ten piedad ten piedad ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad el Señor Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna nos unimos al coro de los ángeles cantando juntos el himno de glorificación diciendo gloria a Dios en el cielo en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad gloria a Dios en el cielo en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso gloria a Dios en el cielo en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo Hijo del Padre Tú que quitas el pecado ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad porque Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad es propicio también en este día que celebramos la solemnidad de nuestra madre la Virgen María de Coromoto pues encomendar a tanto venezolano que se ha ido del país y que pues nos pide que oremos por ellos familiares amigos y conocidos que están buscando un mejor futuro un mejor porvenir pues lo ponemos bajo la protección de la Santísima Virgen María nuestra madre de Coromoto oremos Padre de misericordia que desde el comienzo de nuestra historia nos has puesto bajo la maternal protección de la siempre Virgen María madre de tu hijo a la cual veneramos bajo la vocación de Coromoto concédenos por su intercesión vivir nuestro bautismo y hallar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos escuchemos atentamente la lectura de la palabra de Dios El eclesiástico de una mujer se hace hombre y así puede ofrecer a todos la salvación en toda su verdad la cooperación de María de Coromoto abre de par en par las puertas para que todos los venezolanos nos salvemos Lucas nos coloca ante la búsqueda propia del que quiere encontrarse verdaderamente con la vida y la esperanza encontraron a María a José y al niño María puente y camino que Dios y el hombre recorren tú que nos traes a Dios llévanos a él escuchemos con atención del libro del eclesiástico la sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo abre su boca en la asamblea del altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo yo salí de la boca del altísimo y soy la primogénita de todas sus criaturas encendí en el cielo una luz que no se apaga y cubrí de niebla toda la tierra yo puse mi tienda en las alturas y mi trono sobre una columna de nubes entonces el creador del universo el que me formó me dio una orden él estableció mi morada y me dijo pon tu tienda en Jacob que sea Israel tu heredad echa raíces en medio de mis elegidos en el principio antes de los siglos me formó y existiré para siempre en su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él por eso fijó mi morada en Sion en la ciudad santa me hizo reposar y en Jerusalén la sede de mi poder en un pueblo glorioso eché raíces en la porción del Señor en su heredad vengan a mí todos los que me aman y sáciense de mis frutos porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales todas las generaciones me recordarán para siempre los que me comen seguirán teniendo hambre de mí los que me beben seguirán teniendo sed de mí los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse y los que se dejan guiar por mí no pecarán palabra de Dios tú eres la honra de nuestro pueblo tú eres la honra de nuestro pueblo que el altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra bendito sea el Señor creador del cielo y de la tierra tú eres la honra de nuestro pueblo tú eres la honra de nuestro pueblo hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejará de alabarte aquellos hombres que se acuerden en la tierra del poder de Dios tú eres la honra de nuestro pueblo tú eres la honra de nuestro pueblo lectura de la carta del apóstol San Pablo a los gálatas hermanos al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abba es decir padre así que no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios palabra de Dios que alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo los pastores se dijeron unos a otros vayan hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado se fueron pues a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño recostado en el pesebre después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuando los oían quedaban maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón palabra del Señor palabra del Señor Jesús pedimos la asistencia del Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine lo que nuestro corazón nuestra mente y nuestros pensamientos y así podamos entender comprender y llevar a la práctica la palabra que se nos ha proclamado decimos juntos ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra amén queridos hermanos y hermanas hoy nosotros nuestro pueblo venezolano celebra la solemnidad de la Santísima Virgen María nuestra madre de Coromoto nos alegramos como pueblo cristiano como pueblo católico como pueblo creyente que como decía la oración colecta que desde el principio de nuestra historia nos ha puesto bajo la maternal protección de la siempre Virgen María que bonito esto nosotros como un pueblo que ha sido evangelizado y que fue evangelizado por hace muchísimos años pues siempre estuvo bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María María que se ha querido ha querido posarse ha querido instalarse en estas tierras de América especialmente en estas tierras de Venezuela pues se hace uno con nosotros se ha hecho partícipe de nosotros y eso es bonito porque la consideramos como madre y las mujeres pues esas entrañas esos sentimientos de mamá pues aún más sienten y acogen a María como aquella que es madre y entienden como María porque han dado y son capaces de dar a luz aquello que han concebido aquel que han concebido pues en su vientre y nosotros pues también nos gozamos de esa misma alegría de tener a María como madre como patrona de nuestra fe en Venezuela bajo verdad en el centro que es Jesucristo pero con esos sentimientos de cariño de ternura de solidaridad y de fraternidad que nos ofrece también la Santísima Virgen María nuestra madre quiero comenzar este momento de reflexión empezando por el principio la segunda lectura hemos escuchado en la segunda lectura de San Pablo los Gálatas dice al llegar la plenitud de los tiempos de cual tiempo está hablando San Pablo y de que tiempo está hablando San Pablo llega un momento donde Dios se tiene que manifestar a la humanidad al manifestarse a la humanidad envía nada más y nada menos que a su hijo Jesús nada más escuchamos en el libro del Eclesiástico que quien es esa sabiduría de la cual Dios ha hecho todas las cosas pues Jesucristo el Señor y tiene que enviarlo para que para que cumpla la misión de la redención y la salvación del pueblo de Dios se cumple la plenitud de los tiempos y al cumplir esa plenitud de los tiempos envía a Dios a su hijo nacido de una mujer hoy recordamos en este texto bonito de los Gálatas a María como la que ha portado en su receptáculo en su vientre al Redentor de la humanidad y María sus méritos los méritos de María es por Jesús porque ha portado en su vientre al Salvador al Redentor al Hacedor al que nos ha incorporado la vida definitiva con Dios para Dios y en Dios y por esos méritos que María tiene pues nosotros se lo debemos y María quien se lo debe pues a su hijo Jesús el único que nos va a llevar al Padre el único que al cumplir la plenitud de los tiempos se manifiesta y para manifestarse no como un fantasma no como un extraterrestre como a veces pues vemos algunos programas por ahí de Discovery Channel o History Channel verdad y la gente lo peor es que se lo cree en vez de creer la palabra de Dios creen me disculpan esta palabra pero esa estupidez hay un libro muy bueno de José Antonio Marina que dice el fracaso de la inteligencia la estupidez como fracaso de la inteligencia y eso también es un fracaso para la fe porque entonces empezamos a creer en cosas verdad en extraterrestres en marcianos y pensamos que Jesucristo fue un marciano y tan bonito que Jesucristo verdad no pero vino a cumplir la plenitud de los tiempos en su vida para con la humanidad y nos ha incorporado a esa vida definitiva y María tuvo que ser haber sido muy guapa verdad Dios no escoge cosas feas me escoge a mí lo que vamos a hacer pero bueno lo que vamos a hacer Dios no escoge lo feo y nosotros tenemos un principio y algo que tiene muy claro la iglesia de Oriente es que para Dios lo mejor para Dios lo mejor y eso es lo que tiene que brotar de nuestro corazón como brotó desde el vientre de la Santísima Virgen María lo mejor y que fue lo mejor que pudo dar María la humanidad la humanidad dio la humanidad para que desde esa humanidad el hombre y nosotros conociéramos y Dios conociera nuestra propia humanidad nuestros padecimientos nuestras alegrías nuestras tristezas nuestros gozos llegar a la plenitud también desde la fe y a María se le debe la humanidad de Jesucristo para poder así conocer también la plenitud de los tiempos el que vivió en el tiempo y sin tiempo a la vez por eso el Evangelio se predica a tiempo y a destiempo a Jesucristo se le predica a tiempo y a destiempo es decir siempre porque está esa plenitud de los tiempos que envió Dios a su hijo nacido de una mujer en María pues se nos ha dado la humanidad de Jesucristo nos ha incorporado esa nueva humanidad y esa plenitud de la humanidad en Dios y continúa diciendo nacido bajo la ley la ley judía que esclavizaba la ley judía que hacía a los hombres más esclavos de lo que eran eran siervos no conocían la libertad y una religión que lo que hace es imponer unas normas que lo que hacen es imponer una iglesia que impone no vive en la libertad un cristiano que vive esclavo no es libre no ha conocido por consiguiente a Jesucristo el Señor y cristianos que conviertan a otros cristianos a otras personas en esclavos no son cristianos no son cristianos porque usted no ha degustado no ha saboreado la libertad y quien es la libertad misma Jesucristo el Señor el que nació del vientre de la Santísima Virgen María para conocer nuestra propia humanidad para liberarnos del pecado para darnos una nueva vida pero como que nos encanta que nos den palo los seres humanos somos un poco a veces insatisfechos vivimos insatisfechos nada nos satisface nada nada nos satisface y entonces empezamos a buscar espiritualidades por allí si Jesucristo lo tiene todo y si no mire le hace solamente el Evangelio allí está todo está todo nacido bajo la ley nosotros no podemos seguir en una ley que nos esclaviza si usted querido hermano y hermana ve que el Evangelio lo está haciendo esclavo usted no está viviendo según el Evangelio si usted ve que el Evangelio la está haciendo esclava sierva que no la deja pensar no la deja actuar no la deja vivir feliz usted no está viviendo el Evangelio algo se está inventando usted algo algo se está montando usted en su cabeza pero usted no está viviendo en la libertad de los hijos de Dios porque continúa diciendo San Pablo a los gálatas para rescatar a los que estaban bajo la ley para que ha venido Jesucristo para darnos la libertad de los hijos y de las hijas de Dios y hoy todavía hay cristianos que le gusta vivir oprimidos que le gusta que le den palo que le gusta vivir cautivos que le gusta vivir prisioneros no me miren con esa cara de terror si a fin de hacernos hijos suyos hijos de Dios el que le gusta el ser hijo de Dios el que prueba ser hijo de Dios el que conoce el ser hijo de Dios ya no le gusta vivir en la esclavitud ni en la esclavitud del pecado ni en ninguna esclavitud social ni en ninguna esclavitud humana porque ha degustado y ha conocido y ha saboreado la libertad de los hijos de Dios dada por Jesucristo así que usted querido hermano y hermana si usted sepa degustar estos días he ido a la cárcel y nosotros los mercenarios pues nos dedicamos al trabajo de la pastoral penitenciaria de acompañamiento de los privados de libertad y a veces la gente dice tonterías dice la gente ay pero es que hay algunos que viven no se que que lo deberían de matar usted quien es para juzgar al otro uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y la libertad no tiene precio con la libertad no se negocia como ha dicho el Papa Francisco así transliterando un poco sus palabras con el enemigo con el diablo no se negocia no se dialoga el que entendió entendió verdad y la libertad no tiene precio usted no puede negociar su libertad y menos la libertad de ser hijo e hija de Dios una circunstancia particular te puede llevar a la prisión pero si usted quiere vivir con esa barrera espiritual psicológica humana de opresión pues ya eso es su problema pero el Señor nos regala esa oportunidad de cambio porque nos ha hecho y nos ha incorporado a ser hijos e hijas de Dios por el bautismo continúa diciendo San Pablo pues que ya son ustedes hijos Dios envió en sus corazones el espíritu de su hijo que clama padre nosotros le podemos decir a Dios papá papá que palabra tan bonita y a veces tan vana como la utilizamos le podemos decir a Dios papá écheme una mano papá me está pasando esto es una palabra cercana es una palabra que llena es una palabra que da amistad filiación que da confianza yo lo hacía así yo cuando papá mire que esto papá mire que aquello cuando yo sabía que me venía el cuentazo encima verdad ay Dios mío ni papá ni nada verdad nada eso ya más nada le toteaban los ojos a uno y verdad ahorita usted le totea los ojos al muchachito le pellizca no hace caso no hace caso nosotros tenemos esa gran oportunidad de llamar a Dios papá padre y sentirnos esa filiación bonita de sentirnos hijos de Dios de sentirnos hijas de Dios de sentir esa filiación esa relación de intimidad con Dios y eso nos debe propiciar a nosotros a vivir en la libertad de los hijos de Dios nos debe propiciar a nosotros en vivir en la plenitud de los tiempos es decir en este tiempo que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros así que ya no eres siervo si eres hijo de Dios no puedes vivir siendo esclavo ya no puedes ser siervo no puedes ser siervo sino hijo hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios heredero de que de la vida eterna de la salvación nada más y nada menos y hemos escuchado en el libro del eclesiástico cuando dice yo salí de la boca del altísimo la sabiduría la hacedora de todos salió de la boca del altísimo para dar cumplimiento en su plenitud a todo lo que Dios tiene para con la humanidad el Señor queridos hermanos y hermanas tiene un proyecto y una misión para cada uno de nosotros el problema es que muchas veces nosotros no lo creemos no no lo creemos no creemos esa misión no creemos ese mandato que el Señor a cada uno de nosotros nos ha destinado porque esa sabiduría hacedora de todo desde el principio también ya conoce la realidad y la vida de cada uno de nosotros porque esa sabiduría eterna quien es Jesucristo el Señor y como se puede encarnar esa sabiduría en nuestra vida lo hemos escuchado hoy en el texto evangélico en los humildes y en los sencillos en un arrogante mire una persona arrogante que gana una persona arrogante nada si que hablen mal de él uy mire esta mire mire vino la copeta no sé qué mire no sé cuánto este cura que no sé qué esta que gana que la gente hable pero una persona humilde y sencilla entra donde sea le abren las puertas y Dios en donde se encarna en la humildad en lo sencillo y así quiere Dios encarnarse en nuestra vida que hoy no dejemos encarnar en nuestra vida y en nuestra historia personal esa presencia de Dios que le demos espacio a Dios en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros como hace muchos años también se quiso encarnar en estas tierras venezolanas en esa tribu de los calpe con el indio coromoto pues la santísima virgen maría la portadora del redentor del salvador de la humanidad que nos dejemos también nosotros engendrar por esa gracia de Dios en humildad y en sencillez que seamos esos pastores como lo contaba el evangelio que puedan reconocer a Jesucristo en un signo sencillo y humilde y que nosotros también seamos portavoces y seamos portadores de esa humildad y esa sencillez que nos viene de Dios porque si no seguimos haciendo lo mismo y ustedes saben lo que es lo mismo una enfermedad del lomo entonces seguimos haciendo igual un círculo vicioso tenemos que ser capaces de despertar tenemos que ser capaces de reaccionar ante este mundo que nos quiere embobar ante este mundo que nos quiere seguir que seamos siervos que seamos esclavos y Jesucristo se ha encarnado para asumir nuestra humanidad para liberarla para salvarla para redimirla y para incorporarnos a esa vida bonita de Dios que hoy podamos celebrar con alegría con gozo esta solemnidad de la santísima virgen maría nuestra madre de coromoto y que nos dejemos engendrar es lo que yo les invito a ustedes queridos hermanos y hermanas que nos dejemos engendrar por esa gracia de Dios que transforma si hace muchos años transformó a aquellos indígenas pues también va a transformar nuestra vida dejémonos transformar por esa presencia de Dios algunos verdad los evangélicos aquellos que que critican mucho a la iglesia y hablan mucho y mucho mucho y poco hacen pero a mi me da risa cuando critican siempre los mismos temas a veces me aburre me aburre porque la virgen el papa la iglesia digo vamos a hablar de Jesucristo no no hablan de Jesucristo siempre los mismos temas y la gente pues se aburre yo como cura pues me aburro yo cuando viene con esos temas pues ya no los atiendo digo vamos a hablar de Jesucristo y echemosle ganas no hay como se saben cuatro citas y usted le pregunta a las cinco y ya en la quinta no se la saben pues entonces quedan un poco así verdad redescubrir también en nuestra vida la presencia de la santísima virgen maría nada más y nada menos que la que portó al redentor de la humanidad a Jesucristo el señor nada más solo eso nada más y nada menos al salvador a su salvador a mi salvador al redentor de la humanidad nada más y nada menos y es por los méritos del señor Jesús y nos tenemos que enorgullecer nos tenemos que alabar en el sentido positivo de la palabra porque Dios ha mirado la humillación de su esclava y ha mirado un pueblo que ha querido también despertar el signo de la fe para seguir a Jesucristo el señor que nosotros hoy podamos alegrarnos y felicitarnos los unos con los otros y que la manifestación de fe viva bajo la a la vocación de la santísima virgen maría nuestra madre de coromoto que también creo que cumplimos 70 años de la coronación pontificia pues que nosotros también redescubramos en nuestra vida esa presencia maternal de la santísima virgen maría en nosotros y que nos encaminemos a sabernos hijos e hijas de Dios a vivir en libertad y es lo que yo les invito viva en libertad y si usted está esclava o esclavo del pecado o de alguna situación piense piense no hay no hay como la libertad eso no tiene precio y se los vuelvo a repetir no negocien con la libertad porque van a perder oye van a perder y se van a ustedes ya saben si hay que andar con Dios el que anda con Dios desanda con Dios el que anda en el bien desanda en el bien si usted quiere hacer lo contrario ya le adelanto el resultado va a perder va a perder que la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe y nos lleve hacia su hijo Jesús que así sea amén profesamos juntos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanos y hermanas en este día en que celebramos a Nuestra Señora de Coromoto elevemos nuestras oraciones al Dios por nuestra patria diciendo mira a la madre de tu hijo y escúchanos Señor mira a la madre de tu hijo y escúchanos Señor por todos los pastores del pueblo de Dios para que sepan discernir los siglos de los tiempos y sepan llegar con caridad a los más alejados roguemos al Señor mira a la madre de tu hijo y escúchanos Señor por los líderes por los líderes sociales y políticos para que dejándose iluminar por la sabiduría divina sepan guiar a los pueblos por caminos de justicia y de paz roguemos al Señor mira a la madre de tu hijo y escúchanos Señor por todos los bautizados para que atendiendo la invitación de Nuestra Señora de Coromoto sepamos corresponder a nuestra vocación de bautizados roguemos al Señor mira a la madre de tu hijo y escúchanos Señor por todos nosotros para que comprometidos con nuestra nación seamos constructores de una sociedad renovada según los designios de Dios roguemos al Señor mira a la madre de tu hijo y escúchanos Señor por todos los que hemos recibido el anuncio del Evangelio para que vayamos con alegría y contemos a todos lo que el Señor ha hecho por nosotros roguemos al Señor mira a la madre de tu hijo y escúchanos Señor pidamos al Señor por nuestros hermanos que han emigrado familiares, amigos y conocidos que viven fuera del país los ponemos en la presencia del Señor y bajo la protección de la Santísima Virgen María por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración por todos los que nos escuchan por toda esta gran familia de Revenatividad por los que nos siguen en las redes sociales que la Santísima Virgen María les bendiga y les acompañe roguemos al Señor y escúchanos Señor por nuestro país Venezuela para que reine la justicia el respeto la solidaridad la fraternidad para que se ponga todo odio todo rencor y seamos capaces de sembrar la fe allí donde todavía aún no existe roguemos al Señor Padre escucha las oraciones que tu pueblo por intercesión de Nuestra Señora de Coromoto te presenta por Jesucristo nuestro Señor Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias cristianas santas señor danos tu paz junto a María venimos a ofrecer el pan y el vino de amor haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez haz que ocurra el milagro Señor haz que ocurra el milagro otra vez junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor tú estás tú estás presente en nuestro altar por eso queremos celebrar con María que harás que harás el milagro Señor harás el milagro otra vez en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor escucha nuestras plegarias y recibe las ofrendas que te presentan tus fieles en honor de María siempre virgen bajo la vocación de nuestra señora de Coromoto que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón temo gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo bajo el título de Coromoto fuera especial madre nuestra refugio y señora presencia viva en la historia de este pueblo tuyo ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor nos brindó compasión auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezca en nuestras tierras la fraternidad la justicia y la paz por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana oh sana oh sana oh señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte y de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de nuestros familiares amigos y conocidos difuntos de aquellos que mueren víctimas de la violencia en nuestro país de los que mueren en el abandono y en la soledad admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de los que se encomiendan a nuestra oración de nuestros hermanos que están fuera del país para que así junto con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra Señora de Coromoto con San José su esposo los apóstoles y los santos San Pedro en Olasco el Beato Doctor José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios porque tenemos una madre que ha venido desde el inicio de la evangelización a nuestras tierras digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor la fe de tu iglesia aquí reunida y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos e hijas de Dios intercambiamos un signo de comunión fraterna cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedra cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedra cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entre en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos custodia y nos guarden para la vida eterna amén 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 Amén. Siempre sin jamás partir Y cuando decidas irte Llévame Señor contigo Quédate Señor conmigo Siempre sin jamás partir Y cuando decidas irte Llévame Señor contigo Porque el pensar que te irás Me causa un terrible miedo De si yo sin ti me quedo Amén 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 que ella nos proteja, que ella nos guíe hacia esa luz verdadera que es Jesucristo el Señor, que nos conduzca hacia su Hijo Jesús para nuestra salvación, para nuestra redención. Que con esos sentimientos de madre, de cariño, de ternura, pues nos pueda acompañar también en nuestra vida. Salvio Madre María, Aurora Jubilosa, Nuestra Señora de Coromoto, nos acogemos a tu corazón inmaculado, Madre de los hombres y de los pueblos. Tú conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, Madre del sacrificio escondido y silencioso, Madre de la misericordia que sale al encuentro de nosotros pecadores. Nos presentamos hoy ante ti, para consagrarte todo nuestro ser y todo nuestro amor. Oh Madre, que cautivas el corazón de este pueblo que peregrina en Venezuela, consagrada al Santísimo Sacramento, confiamos en ti para que en ti y contigo podamos consagrarnos plenamente a la persona y a la obra de tu Hijo Jesucristo. Te consagramos la vida y el camino de cada una de nuestras iglesias particulares, nuestras comunidades con sus pastores, nuestros institutos religiosos y nuestros movimientos apostólicos, nuestra oración y nuestro trabajo, nuestro compromiso cristiano en la edificación de un mundo más justo y solidario, nuestras debilidades físicas y espirituales, nuestras alegrías y nuestros dolores. Todo lo que tenemos y somos, lo ponemos bajo tu cuidado. Respondiendo a tu solicitud maternal, queremos ser cada vez más tus hijos, imitando tu vida de oración, humildad y sacrificio, por medio del Evangelio vivido con alegría y confianza. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de la obediencia y fidelidad a Jesucristo en la Iglesia. Madre, consagramos especialmente a tu corazón inmaculado la vida presente y futura de nuestra patria soberana, que te bendice y te aclama. Son tuyas sus selvas y costas, montañas y llanuras, tuyos sus pueblos y caseríos, ciudades y aldeas, tuyos son sus niños y jóvenes, adultos y ancianos, tuyos sus valores y tradiciones, su historia y su patrimonio cultural, tuyos sus gobernantes y sus gobernados, los hijos de adentro y los hijos de afuera, tuyos sus logros y avances, sus llantos y sus alegrías. Madre de Cristo, que guardas en silencio todas las maravillas de Dios, sigue velando con primoroso cuidado sobre las generaciones presentes y futuras de este pueblo generoso y alegre, que quiere vivir unido y en paz. María, nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, somos parte del continente de la esperanza. Te pedimos que en todos los pueblos hermanos de América Latina y del Caribe, reine la paz, se implante la justicia, impere la libertad y se abran los caminos de la integración y del progreso. Reina y Madre del Universo, que tu amor y protección apresuren el triunfo del Reino de Dios y el momento en que todos los hombres proclamen que tú eres bendita, porque has creído en las promesas divinas. Que en unión contigo y por tu intercesión, todos juntos podamos cantar eternamente las alabanzas de tu Hijo, Jesús, nuestra vida y Señor de nuestra historia. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial, princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento, celebrando la solemnidad de María siempre Virgen, bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto, nos ayuden a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor por haber celebrado la Eucaristía. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido celebrar la fe en esta solemnidad de Nuestra Madre María de Coromoto. También pues agradecemos y pedimos al Señor por todos los que nos escuchan, por los que nos siguen, por las redes sociales, por esta gran familia de Radio Natividad que mucho bien hace al llegar a tantos y tantas en sus hogares, en los teléfonos, en los móviles, pues que sigamos evangelizando, sigamos pidiendo por esta gran familia de Radio Natividad para que siga haciendo el bien, anunciando y proclamando el Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo que hemos celebrado, llevémosla a nuestra vida y pongámosla en práctica. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que pasen todos un feliz y santo domingo y buena semana. Amén. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. por el camino angosto donde Jesús siempre está. Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.